El politólogo Michael Arruiz afirma que la oposición ha mantenido un discurso con incertidumbre debido a las demandas en los procesos electorales. La mayor parte de la oposición nicaragüense ha mantenido un discurso en el cual están con mucha incertidumbre debido a las demandas que plantean para unas excelentes condiciones en los procesos electorales. Esto lo hemos venido viendo por ejemplo en que se demandan reformas al sistema electoral, se pide observación internacional, transparencia en el proceso en los comicios. Y quiero también mencionar que Nicaragua es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con un fenómeno donde un partido es ultra dominante. Y eso ha creado en Nicaragua por mucho tiempo condiciones que no son competitivas para los demás partidos. Y bueno, también es lamentable que contemos con un aparato estatal que utiliza su poderío para sacar beneficio de los procesos electorales. Ruiz afirma que a los nicaragüenses y a la oposición les queda seguir trabajando por Nicaragua. Yo creo que evidentemente el gobierno no es el que va a traer a nosotros los nicaragüenses la democracia y la justicia que anhelamos. El gobierno no es el que va a hacer la justicia a los presos políticos, a los familiares de los que dieron su vida en las protestas. Y tampoco es el que va a brindar las condiciones necesarias porque hemos visto que ha mantenido una posición bastante rígida en cuanto a esto. Lo que a nosotros nos queda a los nicaragüenses y al sector de la oposición es apostar por seguir trabajando por Nicaragua. Creo que el gobierno de transición o la transición a la justicia que nosotros vamos a hacer es lo que nos va a traer el respiro que estamos esperando. Muchos han traído un discurso donde creen que es ahora que viene la justicia y aunque suene bastante negativo realmente es la transición del poder. El gobierno que quede de nuevo o el gobierno que los nicaragüenses elijan, que no sea el actual, va a ser el responsable o el que tenga la misión de traer a los nicaragüenses la respuesta a todos estos problemas. Noticias 12, Darlen Tellez